y hola amigos y amigas, muchas gracias, espero que bien tengan todos un gran pero gran saludo y les deseo lo mejor como siempre, se los desearé bueno mi gente, estamos aquí en el American Drug Simulator estamos en el mapa de Colombia realizado por Macalo en el mapa de Macalo, así que seguimos explorando este gran mapa así que bueno, seguimos aquí con esta Internacional 4700 en su modelo sencillo, esta vez ya hemos ganado, ya hemos bajado así que ya les he mostrado todo el detalle sobre este viaje bueno así que pónganle cuidado a la ruta porque nos pisamos nos pisamos papá, nos arrancamos bueno entonces, ya escucharon que le eche pierna, que me arranque, que me pise, decían aquí ponemos aquí, les amuestro estamos aquí en la gym, llegamos aquí en la gym nomás que aquí estamos en Colanta Colanta es una empresa para los que no conocen pues de leche, bueno etcétera, comercio de leche y comercio de todo lo que tenga que ver con la gym y pues bueno, entonces vamos desde el gym vamos desde el H hasta Cincelejo entonces, desde el H hasta Cincelejo es cortica la ruta pasamos por todo esto aquí, pasamos por este cisaneo aquí aunque no es tanto cisaneo, pero la ruta no es ni tan larga así que vámonos Listo, ya estuvo mejor ya estuvo entonces vámonos vamos arrancando el motor ya está caliente ya el motor está calentado nomás que lo demos a encender ahora rato le damos apagado un triste como para lo apagamos un triste como para que se pudiera escuchar eso pero bueno ahora vamos entendemos y nos pisa loco ojo aquí con este ya hemos ganado ahí lo están viendo ahí lo están observando yo me atreparé allá arriba pero no se pudo y además eso quien se lo aguanta cuando se les dan la hora de la churria quien se los aguanta lo que es bueno lo que es vacas y más vanos ave maría pero los más vanos más de darle a la churria quien se los aguanta nadie se los aguanta así que vamos a dar ventanas cierraditas todo cierradito y bueno por si las moscas no porque se hacen un severo solazo bueno a ver porque se están mandando las vacas para otro lado no tengo idea pero que salimos de estaba empresa de holanda cargados de vaca salimos cargados de vacas desde esa empresa donde vamos por allá en otra empresa no tengo idea que sea así que bueno allá sabrán porque las están trasladan ya ellos sabrán además que no les está dando más leche entonces dijeron vamos a trasladarlas bueno a ver ya que me pase ya me toca coger la otra ye y echar para allá ah no de hecho si va muy bien porque este ladito y ahí era contravía antes me nos tocaba salir hasta aquí desde que pronto nos tocaba echar por el lado de allá la ye pero no ese era para los que subían este ladito aquí para los que bajamos bueno pongamos direccionales a la izquierda no hay que me venga vámonos aventando ahí aprovechemos voy volteando despacio no le pego no le pego y listo posinémosle y nos pisamos oye gps no me avisó de riondo gps que dijo no había noche buena se fue de vacaciones o que no me avisó como ella de tomar la rotonda y esa ye no me dijo nada sobre esa ye ahí como la idea de tomarlo loco de riondo gps se fue de vacaciones al asqueroso jaja mentiras 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 vamos acelerando aquí loco bueno el peso el tonelaje que llevamos se me olvidó pero esas vaquitas pesan no se saben que esas vaquitas pesan tampoco es que pese una brutalidad de peso pero si pesan esas vaquitas y pues bueno cuando pesa cada una pues se me olvide ese a ti que más me dijo que las vacas esteñanes y esto y lo otro no me detallé ese ahí profundo se me fue se me fue se me olvide esa vaina que me dio pero bueno igualmente todo está en los papeles ahorita no los voy a agarrar para conducer quizás ahora lo agarramos y le echamos una ojeada pero si algo que se dice es que como que no le estaba dando lecho donde estaban ya les a dar un alimento no se como una vitamina yo no se que vaina pero bueno después la estaban trasladando por algo así me pareció que dijeron porque allá donde estaban eran en la ordeñadora están ahí en la ordeñadora entonces pues la necesitan en otro lado así que no vamos para el mataero así que se pueden relajar las vaquitas van bien van para un lugar sano donde las van a debilitar y creo que más de una estaba como que por tener terneros también entonces los van a trasladar otro lado y más que seguir eso además que por eso es que no están dando leches van a tener terneros también y bueno los traerlan para otro lado donde puedan consistir y ya cuando estén dando leches de nuevo vuelven y las traen para acá además quién sabe ahí miraremos qué pasa ya qué nos dicen otro pero una vaina así me dijeron más que grande en otra vaina y pues jodiendo con el camión aquí y se me pasó que decía ya san que ahorita miramos que decía ya a frenémonos la y bueno no sé qué nada no pero era otra vaina cuando hemos ido ya que estamos pasando por un sitio en específico loco ya que vamos con nuestro internacional papá de para americana chun 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 ch chun chun chun, ojo aquí pues, internacional para americana amigo, puro racing, racing para americana internacional, ay salió, salió loco, salió, para americana, con internacional de 4.600, de hecho así en sí en sí, estos camiones en verdad les ponen el heletero, por aquí cerca he visto uno, de hecho no lo he visto, lo mantengo bien, y si le ponen el heletero de racing, el que yo he visto sí, de hecho es azul también así, ya estaba casi todo también, bueno no es azul así, sino que es azul y azul con naranja, bueno primero era azul azul, eso lo puso en un azul con naranja, pero sí, modelita así parecido a este, de hecho muy parecido ya que le pongo cuidado, muy parecido loco, creo que donde me vean dicen que yo estoy poniendo también una escala loco, nada mentiras, sigámosle, sigámosle eso así, bueno entonces ya hemos un motor Caterpillar de 625 y una caja de cambios de 13 velocidades, igual se porta bien, así que dejamos su configuración así, de la caja de cambios de 13 velocidades, pero bueno, digamos una de 13 velocidades, igual se porta bien, se porta bien así que dejamos su configuración así, de la caja de cambios, aunque este camión tiene caja de cambios para vender, tiene un montón de motores, un montón de cambios para vender, así que lo pueden conseguir, por cierto en la descripción están los créditos y está nos limpa, que descarguen los motores que ando usando, tanto el router, el visor, como este grandísimo camión, bueno este internacional, ahí lo consiguen en la descripción, créditos al compa camioneros virtuales, por allá lo pueden descargar, Changun, Changun, esa onda de chamada Changun, por la estoy pasando, vean, hay una gente así de Changun, aquí en el mapa de Colombia de Macalopapa, vamos pasando por Changun, no, yo tengo que confirmar ese nombre, si se llama Changun, es cual, Changun me suena a Changun, y Changun me suena a escopeta, y escopeta, algo que termine con peta, pero que no sea peta, es peta, no sé, pero por ahí había algo que le decían peta, no me acuerdo a qué era, por ahí hay una vaina que le dicen peta, que es peta, no es peto, el peto es esa vaina de la mazamorra, el caldo de la mazamorra, negro, bueno algo así, sigámoslo, aquí, Sanpues Cincelejo, listo, ah no, Sanpues Cincelejo, hacia adelante, a eso le llegamos con lo que se ve, suena bonito este motor, suena bonito, suena nitido, pero igualmente hay un montón de motores más, que pueden usar, todos suena nitido, yo porque tengo esta configuración, porque así no nos estamos varados, no te manda para donde vayamos, si no nos estamos varados, y podemos llevar unas cargas brutales, y tampoco nos estamos varados, a la torre de la luz por allá, la que mantienen explotando, mentira luz, yo no sé de eso, ya ni con eso mami, ay, la que mentir, ay, la que loco, era loco, una le ponía a hablar el pavada, y no debía hablar de esas pavadas, es que a veces, ahora en las noticias, que a perderlo es a eso primero, más que todo de la primera, que no sé qué torre de luz, que no sé qué torre de luz para el piso, que no sé qué torre de luz para allí, torre de luz para allí, para la derecha, para todos lados, y de hecho, eso, eso es de viejo, eso es de años, muchísimos años atrás, y uno escucha que torre de luz esto, de hecho, una vez yo me vi un documental, una historia, de la antigüedad, pues, el pasado colombiano, muy al pasado, cuando, mejor dicho, antes de que, bueno, cuando empezó a ponerse la cosa medio jodida, de aquí, sí o no, entonces, sí, decían que mantenían, a todas horas se mantenía yendo la luz, se mantenía yendo la luz, y que eran, tumbé torres por aquí, tumbé torres por allá, tumbé torres por todos lados, pero eso es tiempo atrás, tiempo atrás, de los dos mil para abajo. Dele derecho, parce. A ver, socio, nomás que me voy a frenar aquí para echar ojito, a ver, si tenemos que pase el bimbo, bueno, ya aquí no pasa nadie, vamos a ver, será que ahí vuelve a marchar, solo dejo pasar, no, que pase, que se relaje, aunque aquí no hay semáforo, aquí sería, ese semáforo, socio. Socio, Peter Villa, le tocó frenarse, listamente, y listo, tuvimos chance de pasar. A ver, ¿por dónde estamos pasando aquí, hermano? No hay letrero, o si había letrero, pues no lo alcancé a ver. Uy, ve, miran esa cajita allá. Esas cajitas se parecen a los controles de buses, loco. Donde se detiene el bus, para que lo ponen en el control. En ese entonces hacían unos huecos, unos huecos en las etiquetas. Sí, plas, plas. La vez que el bus pasa por ahí, le tomaban el control, y le hacían en el hueco, en la vaina esa, en la plantilla. Pero eso, bueno, se los hacen a algunos todavía, pero a muchos no. Ahora a uno, solo le firman la plantilla, y listo. El que anda ahí en el control, le firma la plantilla, y ya sigue su camino. A otros civiles, no confirman, les toca es con una, me parece como una engrapadora, o algo así, hace un sonido parecido, pero es diferente. Y eso como que le hace un hueco, yo no sé que sea lo que le etiquete eso. Pero más que todo, esos son para los buses, que hacen rutas detrás de Medellín. ¿Saben que dicen en el de Medellín, y en el de Medellín, fronterizos, pues cruces fronterizos, del área metropolitana, del Valle de Borra. Así que todo pabello y Medellín, de bello a Medellín. Ay, loco. A esos son los que aún, sigo viendo esos controles así. O si no, también hay una maquinita, que recibían el papel, ¿no? Le cogían el papel, y el otro, iba y lo metía en la maquinita, así, y chan, y tienen la maquinita, se encargaba y hacía eso. Pero era un día, por ejemplo, tonteando, no, es una mera firma, si es una mera firma, y eso que no siempre hacen eso, a veces, el derecho, a veces frenan, a veces, no, puede estar desde el control, y a veces no está. Entonces, quién sabe cómo se hace, relajo, ok. Lo de ahora, como lo veo ahora, es así. Lo primero, siempre, sí o sí, siempre, buscaba que tener, porque si no frenaba ahí, prácticamente, recorrido perdido, porque se pasaba, y ya, ya, chiquelo, quedaba volado, quedaba pitado, quedaba sobrado, quedaba, de vaya estación, en el de mí, jaja, pues, para que, para que, para que, que no, sí, así eran las vainas, o son las vainas, a ver, cincelejo, hacia allá, me dice, vamos a ver, esta parte baja, y aquí, es cincelejo, una gente, vean, así es cincelejo, uy, pensé que me iba a la derecha, pero harto, pero no, fue más como el engaño, visual que tuve ahí, me asusté, me asusté, a ver bien que sí, bueno, ahí pasaba, ahí pasamos, cincelejo, no más que yo, para las partes, altas de cincelejo, mejor dicho, para frontera, no entraba, directamente, hasta cincelejo, sino que, me tocaba, ir, de entrada, y salir, entonces, por eso, no entramos, nos toca, seguimos derecho, hasta la salida, de cincelejo, protesto aquí, es cincelejo, más que payasta, en cacería, y todo, la zona urbana, la zona rural, como quien dice, bueno, de hecho, mitad y nunca había paya, urbana, y rural, y de todo, la zona urbana, va a tener que poner, de hecho, van a hacer, hermano, ay, ya se fue, rapido, eso, oh, ya, 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 que, ahí, la llana de freno, no, no se, frena cuando va a rebasar, hermano, dicen, pero, pues, ese carro, Lancome, eso, frena, no rebasó, suficientemente rápido, me frena, y perdí, la velocidad, y perdí, el toque que llevaba, ahora, para rebasar, este mano, en esta vuelta, complica la situación, hicimos lejos, que no le hallamos a pegar, y si, ahí pasa bien, vamos direccionales, hacia el interior, y hacemos a la derecha, que después no me pongan, que después no me manden bocinando, y pitando, y pitando, conduciendo por la izquierda, pues, nada, todos los compitas, aquí, ay, madre mía, ese man está loco, como me pego así, socio, bailando, se frenó, uy, báyanse, que ambició acidentar a mí, también, bueno, me han acidentado, pero, me hizo salir de más, casi me decido derecho, pero, eso es usted, que me pegó ese man, ahí atrás, mejor ya no mojamos tanto las cámaras, porque nos jodemos, o cuando se da en una reta, y si miramos, a los lados, como manda la ley, vean, 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 esta águila, y el logo ahí, de internacional, esto es una de las cosas, que me gustó mucho, de este modo, eso, y es porque yo he visto, camiones igualito, como yo traigo aquí, y trae todos esos asesorios, loco, trae todos esos asesorios, y en el mismo punto, que acá de Austin, las banderitas, todo así, cuando están bailando las llantas, no tengo idea, creo que es diferente, pero en las llantas, o algo así, a la vaina roja, a la, a las reflectoras, en la vida, sí, lo vimos que sí lo usan, pero aquí, he visto, con un montón de pares, que tiene este camión, en el exterior, uy, madre, ojo ahí, ya perdió el punto, loco, ya perdió el tema, pero sí, aquí ha visto, pues, loco, no tiene visto, con todos esos detalles, que tiene este en el exterior, pero sí, no casi que en el mismo punto, y hay mantenidos, porque hay unos, que ya ni los tienen, se les caen, no los reemplazan, o no los cuidan, caba, esto que hermano, vamos a estar lejos, o qué, ya pasamos, sin se lejos, por mayor, si no estoy mal, hermano, eso es más, que nos toque volver, no mentira, es una locura, nos toque volver, nos pongan a volver, ahí sí, alego, pues, alego, y contrarre alego, pero no, vamos bien, vamos bien, es que los otros pasamos, sin se lejos, y siempre nos toca, ir hasta la frontera, siempre, siempre nos toca ir, más allá, así, más allá, más allá, para poner cámara 8, por aquí, ahí sí se deja, apreciando que es una recta, pero me da miedo, cuando man quedo ahí, adelante, loco, pero se ve bien, se ve full, se ve nítido, pero a la vez, se ve como medio peligroso, si uno lo maniobra bien, valió, ay, fue madre, frérese, como que ya llegamos, que es esta vaina, que es esta vaina, es que ya llegamos hermano, yo iba a haber repitado, eso, vamos a ir policía, y listo, como que nos toca entrar allá, esa vaina, que es eso allá, no tengo idea, que tenga que ver con criaderos de vacas, pues no tengo idea tampoco, de que toca entrar allá, toca entrar allá, y eso es lo que yo sé, y eso es lo que yo sé, listo parceros, llegamos, ahora eche para el taller, que llegamos, y ahora eche para el taller, para el taller hermano, no necesitamos taller todavía, estamos full, estamos nítidos, estamos menos, estamos correctos, estamos uno va, como que no les oye pesada, o sea, es que eso parece, un montón de monte loco, así que como que las vacas, van a comer harto, vean, tienen harto monte para comer, será monte, en vitaminaria, o que, monte de vitaminaria, pero se entendieron, el que entendió, el que entendió, y el que no, pues no, así que bueno mi gente, le hemos llegado, con esta ruta, aquí, trayendo vacas, papá, así que nada, entreguemos, y nos seguimos, así que bueno amigos, y amigos, muchas gracias, nos vemos en el próximo, hasta la próxima, y que estén muy bien, recuerden, tengan todos un gran, y les deseo, lo mejor, como siempre, se los desearé, bye, y que estén muy bien, de corazón, y pues nada, le llegamos, entreguemos, y apague, y vamos, o sea, que estaciono hermano, estaciono en reversa, la reversa, donde está, pero es que, no, me estacionaría en reversa, pero mejor voy a ir aquí, derechito, esto tenemos ahí, derechito ahí, a ver qué, eso, a ver, a ver, a dónde está la placa, esa, no la veo hermano, jajaja, ah, es aquí, ¿a dónde viene esto? es aquí, listo, ahí quedamos, listo, apaguemos, camioncito, y ahí quedamos, papá, ya, justo para que bajen, las vacuitas, y entreguemos, y se nos pagaron, todo full, todo nítido, todo mero, todo correcto, así que excelente, ahora se cachó esto, bailas, nada, mentiras, así que nada, todos pisamos en gente, así que, ahí gracias a todos por, visibilizar la, todos pisamos, asalá, close your head, ¡Gracias!